¡Vamos! Van a arrancar las acciones, ya terminó el minuto de silencio, el grito contenido de la barra del conjunto de Tigrado. Ya está acomodado también el plantel de San José, un par de segundos adelantado, arrancó también en la ciudad de La Paz. Todo el fútbol está en su pantalla, como siempre, a través de la gran señal de Tiguan Sport, salida de Huaygar, apertura para la llegada de Maldonado. Luis Maldonado iba a presionar Gabriel Ríos, apertura por el flanco de derecho y ya aparece Diego Bejarano, viene de Strongest, el toque hacia atrás. Se acercaba Mauricio Valdivieso que está cerca del círculo central, viene el cambio de frente. Gabriel, atentos, está Pedroso Fabricio con la llegada de Walter Beysang. Él tiene que bien empujón al juez del compromiso, Mario Bando reclamaba, se juega rápido, Castro, pasa en profundidad, viene de Strongest, se pasa por el medio, Pablo, go, 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 go! No habían esperado ni que transcurra el primer minuto, los muchachos de de Strongest se enredaron, cobraron rápido, agarraron dormido a San José en la última línea. El centro es de flanco derecho y había caído Beysang, jugó rápido. Rizadito Rico, Damir Miranda, buena apertura, llega Mauricio Valdivieso, Mauricio Balón en profundidad, llega a la pelota ahora, Ali, Ali amaga, Ali le va a pegar al arco, balón para que remate al pórtico, go, 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 go! Gol de San José de Oruro, Ali, Ali llegó, Luis Ali para convertir el tanto a Magón, lo marcaron de la manera errónea, de una manera equivocada. Tras este pase en profundidad de Mauricio Valdivieso, gran pase del estirpe Valdivieso, Gabriel Valverde, marca mal, lo deja en el camino con un movimiento de hombros, sin mover la pelota ni siquiera atrás hace un... Rony Jiménez recibe a Alejandro Chumacero, le va a pegar al arco, Alejandro Chumacero, buena mague, termina despejando, Chumacero Prado, llega la pelota ahora para Raúl Castro, nuevamente buscará a Alejandro Chumacero, pisa el esférico, un cambio de lado elegante, solo Pedroso, solo Pedroso, solo Pedroso, solo Pedroso, solo Pedroso, pase para Chumacero, llega Pablo, go, 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 go! Gol de Strongens, una jugada estructurada, veloz, con mucha eficacia de Strongens, toqueteó en el área, Raúl Castro con ese cambio de lado magnífico, sorprendió a todos el pase que no era preciso de Pedroso, sin embargo nunca llegó el portero, se las jugó, Chumacero le regaló la pelota a Pablo Escobar y eso nadie lo esperaba, inteligentemente Chumacero no le pegó al arco, tocó hacia atrás cuando el... Está con pierna derecha, con tiro libre para el plantel de San José, centro arriba, golpe de cabeza al arco, go, 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 go! ¡Gol! GOL! GOL DE SAN JOSÉ, GABRIEL, 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 GABRIEL RÍOS, EMPATA EL MARCADOR CON GOLPE DE CABEZA, TE DIJE, UN TIRO LIBRE, PERIGROSO, Y CLARO, LA GENTE SORRÍA EN LA TRIBUNA, PORQUE DIESTRONES TENÍA EN LAS MANOS EL PARTIDO. LA ENTREGA LLEGA PARA GUAYERA, POR EL CENTRO, CON RAÚL CASTRO, POR ARRIBA, BUSCABA POR EL FLANCO DERECHO, BUENA CORRIDA, SÓLO, DICE LA ORGRABLE IMAGRA, GOL DE MIGO BEJERANO, D Legacy de CABEZA, Dídio PREérêt solutions, GOL, 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 GOL! GOL! GOL!!! GOL DE DIESTRONGUES, SOLITARIO DEL ÁREA, SE VAN A RODILLAR LOS MUCHACHOS DEL CONJUNTO TIGRADO, Y VAN A A GRADECIR EL TANTO QUE LLEGó, TRANQUILO, FARÍAS Y LLAMARCA DE ALTERNATIVAS DIESTRONGUES, A DONDE, TRES A DOS, GRAN PASE RAÚL CASTRO, HABÍAMOS DICHO UNA GRAN APERTURA, DIEGO VEGERADO LLEGA PARA LEVANTAR EL CENTRO, Y PABLO ESCOBARA, A VER, VEMOS QUE OCURRE BIEN EL TIRO DE ESQUINA DE PABLO ESCOBARA, 69 900,евicho de beleza, 9 minutos, BALÓN POR ERRÍB, GRA poser , GOL DE CABEZA, GOLE, GO, 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 GO LA دا A bola de Stronghees, Gánharo, GOLE Guérrez ABLE EN CONTRA, GOLE, GO, GO GO, GO GOL GOL en contra, GOLEgo, go, GO GOL GOL! GOL de Stronghees EN CONTRA FESTEJA DIEGO VEGERANO EN DEFINITIVA EL QUE LO EMPUJÓ A PASO PARA PABLO ESCOBAR. PASO PARA PABLO ESCOBAR. PASO PARA PABLO ESCOBAR. SIGUE ENTRE TRES HOMBRES. BALÓN PARA PABLO ESCOBAR. HIZO LA DIAGONALA. LEVANTARÁ EL CENTRO. PASO PARA PABLO ESCOBAR. PEGÓ. ESO. GOOOOOOOL. 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 P tontería al sortirán. GUALK자�tic sacrifice. GOL ENTRE LA TIGRE, PABLO ESCOBAR. EL CAPITÁN De DISTROGIEZ, MARCÓ EL QUINTO TANTO. GOOOOOOOL. 94 SIGUE LA ACCÓN DE PELIGRO. Alonso, Chumacero Sigue Chumacero Puede pegarle Chumacero con Suga Chumacero, Chumacero le pegó Gol, 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 gol 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 de Diestrogues Alejandro Chumacero se divirtió En el área Y suave le hizo un pase al arco Con pierna derecha Para concretar el sexto del partido Y esto Marvin Mejerano Marvin Mejerano El brinco, buen salto Viene el centro arriba A ver si alcanza Pedroso le pegó Gol en contra Trágola Gol de Diestrogues Gol Gol de Diestrogues Llegó Pedroso para marcar El séptimo tante Una tarde llena de goles Puede que el ángel Quedamos. El teclado El crop ese Y esto Especialista